¿Qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer? Baby dime qué tengo que hacer, Giselle, mi nena Tú eres una llaga y tú eres mala, baby, no te vayas Giselle, mi nena, tu eres una llaga y tú eres mala, baby, no te vayas Giselle, mi nena, sé que me extrañas Tú en mi cama, baby, tú eres mala, tú en mi cama, baby, no te vayas ¿Qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer? Baby dime qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer ¿Qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer? Baby dime qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer Yo voy con el diablo pa' allá Tengo tu amiga pa' acá Rebota esa marca pa' acá Y nos vamos, nos comemos allá Yo voy con el diablo pa' allá, vayas Vivo con tus amigas, pa' acá Rebota esa marca pa' atrás, pa' atrás Y nos comemos allá Baby tú eres mala, tú en mi cama, baby, no te vayas Rebórame, bares una yala Y tú eres mala, baby, no te vayas Mátame, oh, 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 baby, no bailas Oh, 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 diablo en mi cama Dos mil los gustos y los tacones Ella se emborracha y en cuatro se pone Y siempre me pide que no la traicione Y siempre lo hacemos pero sin condones Y se me trae pa' encima Y tanto me bajo el clima Y con la peli yo voy pa' encima Y me dice que rico tú me lastimas Uh, ah, sudando y bailándome Caliente y tocándome Y ella no para de beber Entre ti yo voy a enloquecer En una yala Y tú eres mala, baby, no te vayas Mátame Baby tú eres mala Tú en mi cama Baby no te vayas Rebórame, oh, 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 oh Rebárate la muerte baby Rebárate la muerte baby